Tenemos hoy el gusto de tener con nosotros desde Washington a John Dinges, que ha trabajado desde hace muchísimos años el tema del Plan Cóndor, y está invitado a dar sus palabras en este centenario del nacimiento de Selmar Michelini en la Universidad de la República, el 4 y 5 de abril. Y John, te queríamos preguntar, dada toda la información que has venido recabando, las revelaciones que generaron algunos de los juicios en ambas orillas, ¿cuál es hoy el panorama? ¿Cómo ocurrieron los hechos de la muerte de Whitlow, Parreda, Gutiérrez Ruiz y Selmar? ¿Qué es lo que se sabe hoy a esta altura después de tantos años? Bueno, lo más importante es entender el objetivo del Plan Cóndor en cuanto a personas como Selmar Michelini y los otros. El caso involucraba a Héctor Gutiérrez Ruiz, William Whitlaw y su señora Manuel Libero, un comunista uruguayo, Efraín Martínez Platero, que fue un tupamaro, y Wilson Ferreira, un político de mucha importancia que logró escapar de la redada. Fue en las semanas después del golpe en Argentina, en marzo, estamos casi en el aniversario. En mayo, mediados de mayo, por coordinación entre Uruguay y Argentina, se montaron una operación que tenía el objetivo de liquidar a la posible alianza o, se puede decir, conversaciones de paz, conversaciones de una salida política que estaba liderando a Selmar Michelini con los otros líderes. Quiero citar una frase de él que sale en mi libro. Selmar Michelini dice, Yo soy el único que converso con todos. Converso con los comunistas, con los tupumaros, converso con todas las fuerzas, y a mí me respetan. Esa es la razón por la que apuntaron a Selmar Michelini, porque fue él el que aglutinaba las fuerzas uruguayas para oponerse al gobierno militar y tratar de volver al gobierno constitucional de Uruguay. Es importante enfocar el papel de tupumaros, porque se piensa que los tupumaros eran una fuerza guerrillera. Pero en ese momento, en el año 1936, los tupumaros habían sido derrotados en Uruguay y se habían dispersado en otros países, incluso Chile, y después del golpe en Chile, los tupumaros fueron a Argentina, en gran medida. Se dividieron. Una parte de los tupumaros querían seguir por la lucha armada y otra parte de los tupumaros querían abandonar las tácticas guerrilleras y juntarse políticamente con gente como Selmar Michelini. Bueno, adivina cuál era el objetivo de Cóndor. No era para destruir la fuerza guerrillera de los tupumaros en Argentina, sino querían destruir la incipiente alianza entre fuerzas democráticas, incluso algunos casi conservadores, como Wilson Ferreira, Selmar Michelini, Gutiérrez Luis, Libero, un comunista, y el grupo de tupumaros entre Whitlock, era parte de ellos, y Martínez Platero, parte de ellos. La parte de tupumaros que querían volver a hacer una fuerza política. El ataque fue al sector tupumaro más dialoguista, que quería volver a la democracia y no seguir la lucha armada, ¿verdad? Esa era la idea de la fuerza del plan Cóndor. Exacto. Y eso fue el objetivo de Cóndor, de eliminar a esa fuerza política que era liderada por Selmar Michelini. Y había, o sea, la lista de personas en esa operación es mucho más amplia que se conoce. Y ahí están, por ejemplo, los tupumaros que escaparon y los tupumaros que fueron muertos. Todo era parte de la misma operación. El rol de Libero, el comunista, también se ha hablado muy poco de él y de su participación en esa principiante alianza. Por la parte de Uruguay, y los uruguayos lo saben mucho mejor que yo, había también personas entre los militares que estaban, o la gente cercana a los militares, que estaban tomando parte en esas conversaciones. Eso fue la estrategia antidemocrática, digamos, que fue descrito por, creo que fue el canciller Blanco, en un momento, en una conversación con el jefe del Departamento de Estado encargado de América Latina, en que Blanco dijo que estamos en la Tercera Guerra Mundial contra el marxismo internacional. Era una guerra sin truego, en que las fuerzas democráticas, como Selma Michelini, era el enemigo principal, casi más importante que las fuerzas, digamos, militares de izquierda. Interesante. Y, John, el operativo, los que participaban, ¿dónde estuvieron detenidos? Porque entre la detención y la muerte corrieron unos días. ¿Qué información has recabado sobre eso? Bueno, alguna información que he recabado del jefe de policía, Hugo Campos, ¿cómo se llama? Hermida. Hermida, perdón, Campos Hermida, que habló conmigo un poco tiempo antes de su muerte. Y él describió la operación como, digamos, una orden directa de los militares en Uruguay. Y, por otro lado, un argentino que trabajaba con, que era miembro civil, operativo civil, del batallón 601, o sea, la fuerza de inteligencia del ejército argentino. él me contó de otros detalles de la operación que decía que eran personas de la policía federal que habían hecho el operativo y que habían traído a Selma Michelini y los otros tres en el auto a la, a la, a la, el, ¿cómo se llama? la, la, el centro de policía, no me acuerdo la calle ahora, pero es un centro de la policía federal súper importante. y ahí se dio la, la, la orden de, de matarlos. Y entonces lo llevaron en el mismo auto y los asesinaron en el auto y los dejaron en el baúl y en la, en la, en la, en la asiento trasera unos días después. o sea, entre uruguayos trabajando, la, la manera de trabajar de Cóndor no era que argentinos, perdón, que uruguayos llegaron con sus, con sus armas para llevar a cabo las operaciones, sino las operaciones, detenciones, la inteligencia, todo eso fue trabajo de los argentinos. o sea, los argentinos operaron con objetivos puestos por los uruguayos, pero las detenciones y incluso los mismos asesinatos fueron llevados a cabo por los argentinos. ¿Y esto, esto también tenía su reversa? ¿Ocurría lo mismo en el Uruguay con, con órdenes desde la Argentina? En algunos casos sí, yo documento algunos casos en el año 77 en que hay argentinos que, o sea, que, que identificaron objetivos en Uruguay y objetivos en Argentina, entonces, trabajaron juntos para eliminar a ese grupo. a ese grupo fue, si no me equivoco, no me acuerdo qué decía, había un grupo partido para la victoria que fue objeto de una gran raza de operación Cóndor. Y en algunos casos, bueno, montoneros también que trabajaban, que vivían en Uruguay y fueron buscados por los, digamos, identificados por los argentinos y los uruguayos llevaron a cabo operaciones para detenerlos y en algunos casos los mataron. Hay una diferencia, los uruguayos normalmente no mataban a las personas detenidas. A cambio de, en Argentina, mataron a casi todos detenidos. Entonces, en un caso, por lo menos, los uruguayos detenieron, detuvieron a una persona que, que creo que era a Montonero y lo mandaron, lo transportaron de vuelta a Argentina y ahí lo mataron. John, este, la verdad que fue un gustazo conversar contigo. ¿Qué, qué opinás ahora de este nuevo, de esta nueva ideología de revisar este revisionismo del nuevo gobierno argentino, de revisar las cifras y revisar la historia reciente desde una visión absolutamente conservadora y del lado de la dictadura? Mira, yo, yo tengo una, una visión de eso que tal vez no le gusta a algunas personas porque yo, desde hace muchos años, estoy diciendo que la cifra de 30.000 detenidos desaparecidos en Argentina es una, una estimación y que, que nunca fue confirmado por cifras actuales, por casos actuales y que el número, digamos, confirmado de muertes es alrededor de 9.000. Entonces, yo creo que se, se, se politizó esa cifra de 30.000 en vez de tratar de confirmar si es realmente 30.000 o si es otra cifra. Yo he trabajado mucho en eso, incluso encontré documentos del batallón 601 que fueron entregados a los chilenos y los chilenos a través de una filtración se pudo conseguir esos documentos en que hablan de, de una cifra de 22.000 asesinados. Yo creo que el número real no es 30.000, es tal vez más de 9.000, pero lo importante es investigar bien y no tratar los números como si fueran la sagrada Biblia que todos tienen que afirmar. Lo importante es llegar a la verdad y hasta que tenemos o sea, para mí los números reales son el número de Conadep y después otras investigaciones que hizo creo que es la Subsecretaría de Derechos Humanos en Argentina y que trataron de avanzar la investigación encontrar nuevos nombres y después publicaron creo que fue en 2019 una lista definitiva de asesinatos en ese conflicto en Argentina durante el gobierno militar esa investigación hay que hacerlo sin fines políticos y que Milley politizó el número tuvo el efecto creo que la gente digamos del otro lado se calcificaron en su posición defendiendo los números aunque no tienen evidencias para confirmar los números así que la politización de las investigaciones de derechos humanos es una cosa negativa en mi opinión John la verdad que ha sido un gusto charlar contigo lamentamos que no vayas a poder estar en Montevideo en este evento del 4 o 5 de abril en la UDELAR pero seguramente se va a escuchar tu voz y tu palabra a través de un video verdad exacto no por Zoom voy a estar en vivo pero por Zoom ah perfecto bueno John de nuevo muchísimas gracias por este encuentro y ya te volveremos a llamar para para averiguar y para saber un poco más de este mundo tan terrorífico que ha tocado te ha tocado investigar como periodista durante estos años muchas gracias ok muchas gracias un placer estar contigo Roberto chao 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 Gracias.